La llegada de Nora no tomó desprevenidos a los habitantes de Tecuala, quienes desde que fueron prevenidos del desbordamiento del río Acaponeta, decidieron salvaguardar sus pertenencias, sin importar que tuvieran que velar por ellas a la orilla de la carretera mientras pasaba el peligro de la inundación. Dentro de la cabecera municipal, la noche de este domingo tuvieron que ser evacuadas alrededor de 100 familias, debido a la proximidad que tenían con el vado al filo, mismo que se desbordó la tarde de este domingo. Pues andábamos alrededor de unos 100 personas, el ejército americano en primer lugar, y hay un grupo de personas que nos facilitó, el ejército electo, Pedro Partido, también. ¿Van a hacer entonces más sacos con arena para intentar contener el paso de la Caponeta? Ah sí, ahorita vamos a traer más arena, más sacos y a esa gente la vamos a traer a reforzar lo mío porque te quedaste flojo y ya no va a haber la presión del agua. Debido a las condiciones climatológicas, las personas evacuadas podrían permanecer en los albergues por lo menos durante tres días en lo que baja el nivel del río Acaponeta. Ahorita me viaja, me quedó gente aquí en la brisa, ahorita me avisaron para ir al ejército también ya ayudando a desalojar más, y yo creo que pues si esto sigue así, va a ser un 3, 4 días. ¿Se les está brindando alimento? Todo gracias a Dios lo estamos consiguiendo, por medio de los amigos nos están brindando los alimentos, ahorita vamos a mandar una solicitud para Disponza, para que nos haga un crédito, también para sacar víveres de Disponza. Por último, el presidente municipal electo mencionó que se reforzarán otros tres puntos de la zona, ya que se pronostica la llegada de más agua provenientes del municipio de Guajicori. Antonio Jau, Meganoticias.